Hola, hola bebés de luz, ¿cómo están? Yo soy Melu y en este videito les voy a enseñar algunas ideas que pueden regalar a su novia, su novio, algún amigo o algo así. Entonces por si andan cero ideas, cero creativos, este es su video ideal. Solo para recordarme que pueden seguirme en Instagram, se los voy a dejar aquí en pantalla. Soy chida, subo fotos cool, también si tienen otras nuevas ideas de regalos que podemos hacer o recomendar para un próximo video, sugerencias, quejas, comentarios, todo eso lo pueden dejar ahí. Y también tengo TikTok, que también se los voy a dejar los links aquí abajito por si quieren seguirme. Y pues bueno, ya vamos a empezar con el video. Decorar espacios. Creo que decorar el cuarto, la oficina, la casa, es algo que nunca pasa de moda. Lo padre de esto es que pues obviamente si sabes guardar el secreto, que esa persona llegue y la impresión de oye, todo decorado y el regalo y todo eso, pues algo súper padre. Yo tengo varios videos de eso, que se los voy a estar dejando aquí en pantalla y también los links aquí abajito en la descripción por si quieren ir a chismear, a quemar si viene el video, unas palomitas, hay un café, algo. Y así ustedes se pueden inspirar y pueden checar más o menos algunos tips, cómo yo decoré, qué cosas puse, qué regalé, etc. Y pues eso también les puede servir mucho. Esos videos son un poquito más largos, por eso pues no les echo aquí el chisme todo eso. La primera es esta, si tú te hablas bien con la familia de tu novio o de tu novia, pues puedes hablar con la mamá, con el hermano, con alguien de que oye, o sea, voy a venir a decorar la habitación o algo así. Puedes hablar con algún amigo de esa persona para que distraiga a tu novio o tu novia y pues obviamente no esté en su casa mientras tú estás haciendo toda la decoración. Si no te llevas bien con la familia de tu novio, no le tienes tanta confianza o algo así, pues puedes decorarle la oficina, puedes ir a un restaurante y ahí también de que llegas y los globitos. O pues puedes decorar incluso la casa de un amigo, la terraza de un amigo y pues que te la preste y ya nomás llegas ahí de sorpresa con él. O sea, hay miles de maneras de poder hacer esto, así que tú ingéniatelas, pero pues creo que es una buena idea y que nunca va a pasar de moda. Para la idea número dos es investiga sus redes sociales. Muchas personas antes de su cumpleaños siempre publican como de, ay, ojalá que alguien me diera esto, qué ganas de ir a tal lugar, qué ganas de vivir tal experiencia. Aquí les voy a poner un ejemplo, mi mejor amiga antes de su cumpleaños publicó que le gustaría como un arreglo de globos, entonces pues eso fue lo que yo le regalé. También si no publica eso de que yo quiero esto, yo quiero aquello, fíjate sus gustos, sus intereses, sus amigos, también por la parte de sus amigos puedes investigar qué le gustaría, porque pues obviamente si tú le preguntas como de, oye, ¿qué quieres? te va a decir así como de, no, pues no quiero nada, o no sé, o no te va a decir lo que realmente quiere. Entonces pues por la parte de sus amigos puedes hacer que te ayuden a investigar qué le gustaría. O si tú investigas sus redes sociales puedes ver como de, ay, ¿sabes qué? le gustan los conejitos, o le gusta esto, o le gusta aquello, y en base a eso puedes armar un regalo. Aquí es que tú le eches cabeza y lo especial o lo importante va a ser eso, que vas a saber sus gustos y vas a llenar mucho su corazoncito con este detalle especial. Aquí quiero hacer una pose comercial, quiero recomendar una página que se llama Kaboom Hall, hace adornos padrísimos, decoraciones de globos, yo he comprado varias veces con ella en mis mejores eventos a estado, y de verdad que la calidad y el precio es buenísima. Es de una amiga mía que la quiero muchísimo y de verdad siempre me sorprende, pues con los trabajos de súper buena calidad que tiene. Cuando cumplimos de té de creativo 5 años nos hizo los globos en el cumpleaños de mi mamá, he trabajado con ella en colaboración con té de creativo. Para el cumpleaños de la novia de mi hermano también nos hizo una decoración, o sea, tiene cosas padrísimas. Entonces, pues si la quieren seguir les voy a dejar el link aquí abajito. Nosotros somos de Sayula Jalisco, pero pues ya si ustedes son de los alrededores, pues pueden contactarse con ella y pues también decorar a fiestas y todo ese rollo. Entonces estaría súper cool que siguieran su trabajo. Número 3. Crea experiencias y emociones. Todos los pequeños detalles son los que importan, entonces personaliza cada detalle. Somos conscientes que no es el regalo, son las manos de quien lo da. Pero si haces de cada detalle algo especial, esto es algo que quedará marcada en la vida, en la memoria, en los recuerdos de esa persona. Les voy a dar un ejemplo. A la novia de mi hermano le gusta mucho el café. Toma café todos los días. Entonces pues mi hermano mandó a pedir un café buenísimo de amacueca, es café con canela. Y en vez de darle así que ahí aventada la bolsa con el café, pues él compró como un recipiente súper bonito, ahí le vació el café, buscó alguna frase, una cartita, algo que tuviera que ver con el café, pues para que ella cada sorbo lo disfrutara. O sea, todo eso cuenta una etiquetita, una cartita, un video, una canción, algo que hagas que ese momento chiquito sea único. Otra cosa es que mi hermano quería que ella se sintiera querida, que se sintiera, no sé, que se pudiera dar un tiempito de relax. Entonces pues también le regaló un paquete a papá, échame, que ahorita ustedes me van a acompañar a empacarlo. Este kit se llama Me Quiero Mucho y está pensado en un día de relax, en un día de quererte, de cuidarte, en un día de estar contigo misma. Hay las cosas básicas y esenciales para que tú puedas pasar ese momento rico. Entonces mi hermano quería que su novia sintiera eso, ¿no? Que se sintiera apapachada, que se sintiera querida, que disfrutara su día. Recuerden que les voy a dejar aquí los links abajo. Este paquete es de apapachame. Y bueno, también si quieren seguir la página de apapachame, pues aquí se las voy a dejar en pantalla. Nosotros vendemos estos kits y los mandamos a toda la república. Incluso si es el cumpleaños ya de alguien, de tu amiga, de tu novia o algo así, nosotros le podemos mandar el paquete directo a su casa y pues sería un bonito detalle. O si no, también tú mismo en tu casa puedes comprar frasquitos y tú puedes hacer las mascarillas con cosas naturales, con extractos naturales y armarle su propio kit. Eso estaría súper padre. Y qué bonito, ¿no? O sea, que alguien te regale como un kit para que te cuides en casa. O sea, creo que eso, que te regalen libros, que te regalen cosas que te van a ayudar a ti, a tu desarrollo personal y todo ese tipo de cosas. Es algo muy bonito. A mí me encanta la idea. Aquí mismo, en el tiempo relax, en el tiempo de crear experiencias, como te digo, puedes investigar sus películas favoritas, series, algo que le guste mucho y pues puedes armarte algo con eso. Un ejemplo, sé que le gustan las películas de Harry Potter. Ah, pues las consigo, consigo unas palomitas, puede ser cine en casa, Netflix and chill, yo qué sé. O, ah, ¿sabes qué? Le gusta mucho este personaje. Le voy a regalar algo de ese personaje. Por ejemplo, a mí en mi cumpleaños, un ex novio me regaló este peluche y no saben, o sea, en el regalo venían más cosas. Venía esto, un perfume, esto, aquello. Pero yo lo que más amé fue este Stitch porque lo quería, hasta lloré. No me grabé llorando, pero de verdad hasta me emocioné. La novia de mi hermano, a mi hermano le regaló un Kirby, a mi hermano le gustó mucho ese monito. Entonces, o sea, es eso, es atinarle, no necesitas gastar la millonada, no necesitas sacar la cosa exuberante. Es pegarle en las emociones de esa persona. Entonces, pues, este es un claro ejemplo. A mí me han regalado cosas como de que acá el collar de Swarovski, el esto, el aquello. Y sí, obviamente me han hecho feliz y soy súper agradecida. Pero muy pocos realos me han hecho llorar, como este, por ejemplo. Otra idea que pueden hacer es una cena sorpresa. En este caso, por ejemplo, mi hermano decidió prepararle a su novia una cena, lo cual se me hace súper bonito. Porque creo que el hecho de invertir tu tiempo en hacerle algo, ya sea una cartita, en este caso una cena, no sé, creo que le da más valor agregado a ese regalo. Entonces, pues, él preparó aquí en la casita, que la copita del vino, acá la cenita, el globito, el postre, todo ese rollo. Y pues, creo que al final lo bonito es la conexión y estar con esa persona. Otra cosa que puedes hacer, yo también ya lo hice en un video anterior, es yo contraté, pues, a una chava que vino, que me decoró todo, me puso un tipi, lucecitas, todo súper bonito. Ella también es de aquí, es Ayula, Jalisco. Y ella también se mueve a varios lugares aquí cerca, por si la quieren contratar. Se llama, ¿qué detalle? También les voy a dejar el link y el video aquí abajito. Y pues, ahí también es todo súper bonito, porque era de que ahí la vista al cielo. Yo, la verdad, no soy muy hacendosa, muy de acá donde andan preparando, entonces yo encargué pizza. Pero, pues, bueno, el chiste es que sea cena comprada o sea cena hecha por ti o algo. Lo bonito es el detalle, ¿no? Que te tomes el tiempo de planear algo. Otra idea es conocer lugares nuevos. Hazle a esa persona descubrir lugares nuevos desde cero. Puede ser ir a algún restaurante nuevo que ni tú ni ella conozcan. Este, puede ser, no sé, rentar una cabaña, hacer una actividad nueva, ir a un lago, no sé. Algo que te quede, pues, al alcance de la mano, pero que digas, wow, o sea, es una experiencia nueva. Es un lugar nuevo que esa persona conoció por ti. Y creo que todos esos recuerdos, pues, se quedan ahí, ¿no? Otra cosa que puedes hacer, creo que todo el mundo estamos aquí al alcance de la tecnología. De seguro tienes muchas fotos o videos con tu novio. Entonces, lo que puedes hacer es hacerle un videito especial o una carta. Por ejemplo, puedes escribir algo que quieras decirle a esa persona en esa idea tan especial. Grabas tu voz, juntas algunos clips que sean bonitos, que sean momentos cool de ustedes. Y, este, pues ya, conforme van pasando todos los momentos, pues, que se vaya escuchando tu voz diciéndole a esa persona lo que le quieres decir. Yo también tengo varios videitos de estos. Es que yo tengo de todo. Soy romantic style in the world. No, este, la verdad es que yo sí tengo mucho de todo porque yo soy como muy detallista. A mí me encanta regalar, me encanta, no sé, es como que algo que me nace, ¿no? Entonces, pues, yo también tengo este tipo de videitos. Por si quieren también inspirarse, ver qué rollo, este, pues, les voy a dejar los links aquí abajito. También no es necesario como que aprender acá en la edición profesional o Tok, Kawaii, este, no sé. Hay muchas aplicaciones gratis que tú pones nomás las fotos y ya te hacen la magia. Ah, también está otra de GoPro que se llama Quick CapCut. O sea, hay muchísimas aplicaciones gratis en las que son súper fácil de editar. Entonces, pues, ahí le pones las fotitos. O una cancioncita que sea especial de ustedes dos, algo por el estilo. Créanme que eso es súper bonito y, pues, no sé, tú recordar todos esos momentos. No sé, está súper bonito. Creo que es algo, un detalle muy bonito. A mí, en mi cumpleaños, mi mamá me hizo un videito con fotos desde chiquita y me llenó tanto el corazoncito, el alma. Entonces, ese tipo de regalitos, pues, te quedan para toda la vida, ¿no? Ya para finalizar, otra cosa que le puedes regalar es algo que a esa persona le haga sentir que estás cerca, que siempre estás ahí. Por ejemplo, puede ser un joyacito, unos aretes, un perfume que se va a poner todos los días y que cada que se lo ponga se va a acordar de ti. Si le gusta la marca de Pandora, pues, algún charm que le haga recordar que siempre estás ahí, un anillo, no sé, unos lentes, ingéneatela. Pero algo que digas, ah, o sea, ella siempre me tiene ahí. También puede ser, no sé, algún cuadro decorativo, alguna foto de ustedes enmarcada. No sé, no sé, tú ya ingéneatela. Pero creo que es súper fácil. O sea, hay muchísimas cosas de que acá echas a mano, de que el regalo personalizado. Incluso le puedes dar uno de estos botes acá con su nombre o con tus iniciales, una taza. O sea, no sé, o sea, de verdad hay muchísimas cosas que le puedes regalar. Porque si tu novia es súper estresada o tu novio, le puedes regalar incluso hasta un difusor de esencia. De hecho, yo tengo también varios reviews de difusores y todo eso en Instagram. Y no sé, platíquenme ustedes qué rollo, qué más le regalarían. Siento que esto de las flores y ese rollo está bonito, pero pues una flor cuánto te dura una semana y se muere. También pues puedes regalarle plantitas. Las plantitas siempre las va a tener ahí, las va a cuidar, siempre se va a acordar de ti. Igual si ustedes tienen algunas nuevas ideas, me las pueden dejar aquí abajito en los comentarios o por mis redes sociales. Espero que este video les haya gustado, que les sirva muchísimo. Ya saben que les mando un abrazote inmenso de luz. Muchos besos, muchas buenas vibras. Y pues nada, los quiero muchísimo. Bye. 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 Gracias.